Hola a todos, Marta Bravo, bióloga, Carlos Rodríguez, veterinario. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues en principio queremos contaros una cosa que se nos ha ocurrido junto a Amazing Books. Una idea que yo creo que les va a gustar. Sí, además va a ser muy, pero que muy útil. ¿Sabéis por qué es útil? Porque todos los que tenéis mascota en casa, puede que llegue el momento, seguramente a lo largo de su vida, de que os llevéis un susto. Sí, y además cuando vienen los sustos, vienen los nervios. Entonces, efectivamente, y para los nervios tenemos que tener soluciones. ¿Y qué hemos pretendido con esto que os vamos a presentar? Que no estéis tan nerviosos porque siempre tengáis un apoyo. Un sitio donde consultar, tanto en papel como en una aplicación, rápidamente. Sí, y sobre todo, para que podamos, aseguramos que nuestro amigo, nuestro mejor amigo, se recupere rápidamente. Actuación directa en casa, lo mínimo que haya que hacer. No pretendemos que nadie haga la carrera de veterinario con lo que os vamos a presentar, en absoluto. Pero sí que tengáis las nociones básicas para acudir a donde hay que acudir siempre con el animal cuando tiene un problema. Pues sí. A la clínica veterinaria. Primeros auxilios. Antes de ir a la clínica. Esperamos que os guste.